Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Poppyjungla, vamos a ver qué tal chicos ¿Es la primera vez que la traigo al canal? ¿Poppyjungla? No, yo creo que no, creo que la S6 la trajo una vez Y bueno chicos, ya sabéis, me van a decir runas en la descripción, en el link, como siempre Y nada, estoy aquí jugando con subs, veamos a ver qué tal, a ver cómo se nos da A ver qué tal se da La verdad es que Poppy me encanta como un campeón, pero claro, en top, en jungla pues no sé Sinceramente, no sé si la habrá jugado una vez o dos Y bueno, vamos a traerle a la S7 a ver qué tal Vale, tenemos a Mumujungla en el otro equipo Primera partida del día, vale chicos No sé vosotros, pero yo siempre la primera partida del día la juego como el puto culo Ay, mira qué mago, mira cómo me ayuda Uy, qué mago No, maximizamos la Q y de ahí lo más seguro es que me maximice la E, ¿vale? Además la tía está farmea bien, eh, en jungla Entre la pasiva, la Q, luego la E, ¿crees que no? Está bastante interesante Tú a la pared, cabrón Vale, un mid un camp plan, que está jodido por lo que veo Joder, creí que moría Vale, el de top está pulseado, el de mí también Es que si no, banqueaba ahora En una de las dos líneas Ahí empotramos en cuanto se nos vaya la pasiva, ¿vale? Para aprovecharla, porque si no Si le potras justo al coger el escudito, pues Ya me dirás tú para qué sirve el escudito, si no Bueno, empezamos bien Empezamos bien Seguimos bien Ay, Dios mío Creeper, no I'm puto coming Estoy yendo, estoy yendo Mira, se la hacemos a la rubia Ven para acá, rubia Coño No, joder Mira que he hecho Mira que he hecho flash y todo Para ver si le salvaba antes, tío Bueno, el gordo me lo quedo Me lo pido Por Dios El gordito para el nene, chaval Vamos a sacarnos Ago de farmillo por aquí No tiene TP de Yasu, tío Que lo use, tío Que lo use Que van los minions a la torre, ya No, no No lo voy a usar Ah, vale Ya decía, yo digo Que pierdo los minions, tú Ha tardado mucho en usarlo Pero bueno, no va mal la cosa, ¿vale? Al menos yo me saco una kill Yo feliz Mientras se la saque el youtuber Todos felices Aquí sí, chicos No he cogido Mierda, creí que había pillado la pasiva, tío Veo que no Vamos a empezar por Vamos a pillarnos de primeras el rescoldo Antes que Que la vaina esta ¿Esto cuánto valía? 250 Ok Vamos a pillarnos el pink Siempre que os llegue Os compras un pink Es buena idea Juega defensivo entonces, tío Juega en torrilla No te lo vayas Voy a mid, ¿eh? Voy directo, además Lánzate, lánzate, lánzate A full, a full, a full Sin miedo, sin miedo Tiene Tiene barrera, tío ¿En serio? ¿Gamplame con barrera, tío? No está mal, pero vamos Vamos a hacer un poquito de FK Bueno Joder, ese salto ¡Por favor, ese salto! Laika Pro Que no se diga Pam, pam, pam Pero Están Joder, es que están perdiendo todas las líneas, tío Me cago en la puta Me cago en la hostia, tío ¿En serio? Vamos, no me jodas ¡Una miela! Jaja No, pero ¿qué hace bien aquí, tú? Pero pírate, loco Que el de mi destan es ese, loco Nivel 6, ¿eh? Yo controlo, sí, mis cojones Mis cojones controlas, cabrón Vale, no va mal la cosa Vamos, tenemos dos kills Yo se os he hecho una Vale Me callo Joder Justo lo digo No podía hacer nada Joder, en torre, loco Si eres Yasuo, tío Con las kills y tal Entre las kills y las, ¿eh? Puede farmar bien en torre, tío Vale, tengo la ulti Se me va como el puto culo usar la ulti Pero bueno Nos echaremos una risa ¡Vamos, chicos! ¡Sin miedo! Hay un ping, pero... Ah, coño que no Joder Buenísima Ahí está Doble empotre Buenísima, chicos Muy buena esa gancho, loco Dragona Up, ¿eh? Vamos a hacérnoslo Push Up, bot Vale, no tiene un guarda Vale, no tiene un guarda Es más, estamos en la maida Así que ¡Holy shit! ¡Oh! ¡Oh, no! Cago en la puta ¡Uh! Hostias, luego Nah, no me mata ¡Que no me mata, chavalín! Hostias, ha salido esto Word de cojones Bueno, así es meditado mal Creí que le bajaría más rápido la vida al dragón Vi que no Pero bueno No ha salido mal, no ha salido mal Empacada, coño ¿Cómo corre el cabrón? Vámonos a base Intentad romper bot, si queréis A Lucia le mandé a su casa En plan le dije Venga, anda Hasta luego Que hostias le di, ¿eh? Vamos a peonar las botitas Más allá por las botitas De nivel 5, ¿vale? Las amarillas Para correr más Esas vainas A ver si entramos más rápido en línea Que es lo importante Con Poppy Sinceramente Creí que Le bajaría antes la vida al dragón Lo dejé con 50 de vida, tío Qué pena, tío Qué pena, tío Bueno Y ahora moren en bot, joder Cómo lo hacen No, vamos a top Hostias, se ha metido ya Joder, es que veis Te ha metido muy rápido, tío Te ha metido muy rápido, tío Se ha metido demasiado rápido, tío Qué pena Tú no vaqueas Hija de... Hija de... Vale, se usa flash, anda Pringada No tiene flash, ¿eh? Cómo, tío, la gente No sé, me molesta muchísimo La gente que está utilizando todo el rato Joder, ya le viene el cabezón este Cago en la puta Quizá... What the fuck Pero, ¿habéis visto eso? ¿Qué me estás contando? Toquen los huevos, tío ¿Habéis visto eso, tío? ¿Habéis visto eso? No me toquen los huevos, tío No me jodas Ay, Dios mío Pua, ahí encima Joder, con los flashes, coño Ten cuidado que va River Ten cuidado Ay, Dios mío Pua, 0-3 1-4 Bueno Vale, de mí va bien No, no pasa nada, chicos Me pillo en las botitas Pero, tío, Samu Me ha dejado loco, tío Joder, yo que le quería aquí enviar a su casa No salió bien, ¿eh? No salió bien Un saludo a Leo, jovín Juan Progaming Manu Muchas gracias por mi streaming, chicos Es que, tío Me ha vuelto a morir Buah, tío Es que 1-5, loco Ay, Dios mío Qué azco de main revenge, tío Tío Nada, tío Y la tiro, la tiro Cojones, tío Pero ya solo co... No, no, ahora ya no No, no, que no, que no Ahora ya no Ahí está Perfecto Bien, coño Bien NP, loco Bien, joder Me va bien la cosa ahora Romper mid Me va, hombre Que esta partida está ganada ya Vas a tirar esto Drango sale en un minuto, ¿eh? Yo aviso Vamos a pillarnos Sí Vamos a pillarnos Aguantelete de hielo Más que nada Por el equipo que tienen también Me va a venir bastante bien Escapan muy bien Riven Lucian Gunplan Incluso con la naranjita Así que Nos va a venir bien Lo del guantelete Además Quieras generar el brillo Con Puffy Está Está rotísimo Va, Vayne Lol Vayaco Mira, mira El negro, el negro El negro, chicos El niga, el niga Está por aquí, ¿eh? No, mira, mira Abajo, abajo Qué puto Vamos a parar al Drake El druke El druke Además, es Es el segundo de montaña, ¿no? Sí Buen Para tirar Y eso Va a estar súper bien Ahí está A tomar por culo A tomar por culo ¡Hala! ¡No! No puedo saltar Me cago en la puta ¡Ah! Joder, yo quiero saltar Esa linterna Me la tenía que haber puesto a mí, tío Tenía que haberme la puesto ahí, tío En vez de a mí Así iba yo y ya Pues Me he quedado como un gilipas En la pared, tío Viendo como se hostiaban Perfecto Díguese Tío Joder, mira Uf, mira todo, tío Joder La Riven esa va a ser un problema Vale Vale, vamos a A base Bueno, si es que no he tomado pasta ¿Qué coño? Uy Por poco Sí, eso es buena idea, eh Exhauso lo hará a Riven, eh Pero de canteo Hay que parar a esa como sea Que es la única que va bien Bueno, el negro también va bien, pero Bueno, hay un puto comina ¡Ah! ¿Qué hora sí? Echa hasta flash, tú Cuánto amor a Riven Joder Es que la quiero mucho I love you, Riven I love you Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Hay un puto comina Hay un puto comina Hay un puto comina Uh, buena Salió bien Joder, mira el negro Tú, 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 tú Tú Que está por ahí Voy a pulsar Mid Vale Además ha tirado ATP En top Así que mira, perfecto Uy, se me ha ido ahí el clip Vale, está bien Esto es mío Me lo p... Oh Para el nene Ten cuidado ahí, cata Voy para allá, voy para allá Voy para allá Mira que se lo he dicho Mira que se lo he dicho No muérete Toma Con la E Vas Riven tú Hostias Cuidito con esa Riven Que nos revienta Se le he intentado quitar En un momento Cuidado con Riven Que me mete una barbaridad No, pero no le metan La estrenación ahí Tío Hostias Toma Ah, le jodico la W No 3 Sí Hostias Hostias Lo que meten, tío Joder, loco Quinto Juventud Con un básico solo, eh Hostias, chaval Hostias ¿Dónde va? Hostias, ¿dónde va la otra? ¿Contra una Riven y una Mu? Oh, guay Buen zonet Nada, es que esa Riven va a ser un problema Vamos a ir a por la Coraza del Muerto Pero vamos Decantadísima, loco Hombre, me pillo otro Pink Para cuando Nos tengamos que hacer el Dragón Ah, que no había muerto a Unvein Por si acaso Hostias Buah, tío Olvídate No Joder, la quería echar para arriba Solo No enviarla para la Si no Echarla para arriba Nah, ya no puedo hacer nada Que asco de Rivens, tío Vamos a pearnos el chaleco De cadenas Venga, venga ¿Te haces a Riven? Oh Good job, loco Joder, te a Riven Es más, yo le enviaría un besito ahora Por tanta maestría que saca Bien, y se ha hecho a Lucian Voy para allá Hay que defender Hay que defender Joder, en serio Y no me quedo gordo, tío Me cago en la puta Easy win Bueno Riven, bueno Joder, le llego a tener aquí al lane Le meto una hostia Uh, se están haciendo el Drake, eh Joder, y me están dando de hostias también Joder Dios, cuánto amor Oh, me ha pillado tres Hostias, tú Me ha pillado tres el cabrón En el aire, loco Hostias, que está Riven, tío Qué buena puta Qué asco, tío Ah, me lo ha quitado el Nerlo Vámonos a base Ah, que estaba Ah, que se me fue a hacer Aquí la gata Ya decía yo Ya decía yo Que algo faltaba Hostias, vamos a por Riven Todos a por Riven Ah, me lo ha quitado el Nerlo Ah, me lo ha quitado el Nerlo Ah, me lo ha quitado el Nerlo Tsk Buah, tío Oh, buena Jódete Coño, que bien sienta Matar a esa perra Que asco de Riven, tío Dejen lo de Easy Win que puso, tío Ya Ya me molestó lo suyo Ah, toma por culo Va, para arriba Ahí está, perfecto Vámonos Perfecto, chicos Yo no tengo Yo no tengo Yo no tengo insignia Qué mena mierda No sé ni nivel 4, tú Como un popi Ah, tío, mira que Ha sido Berlí Joder, qué asco Hija de puta Perra Qué asco, tío Ah, Dios mío Qué asco de mujer, tío Esa sí es buena Y lo hice a Gunplan lo de Easy, en serio Y tú no, Gunplan, y tú no Tío, esta partida hay que ganarla, tío Por favor No podemos perder Contrastos un normalis, tío Por favor, no No me jodáis, tío Tenemos que ganar esta vaina Para, 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 bam Joder, que se están dando Oh, y esa vain Ahí, ahí Dale a Larry Bain Que se joda Joder, y lo hacen sin mí Chicos, varón No puedo hacer más ping, chicos Además, Luciana va a quedado Así que Perfecto Buenísimas, chicos Y encima Amumu no muere No muere, no jodas Buah, y ese flash ya Soltas conmigo la pared Y lo he visto Lo siento Pero lo he visto, amigo Todas a mí Hay que romper el inibio Todas a Riven, eh Nada, tío Aquí no podemos hacer nada Vámonos Hija de puta Me ha cortado O sea, la perra Nada, a mí Yo estoy muerto Hostia Pues casi me la hago Joder, tío Que asco de Riven Por favor Que golfa, tío Oh Es que es una cosada, eh Matar a esa Riven Muy buena vaina, eh Uh, casi Hostia Hostia Uuuuh Dios mío Menos mal Que te ha puesto La linternita Tres, eh Tres, eh Mala linterna esa Que si no está Más muerto Tres 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 Fíjate Estaba pensando En pillarme Velo de helada Más que nada Por Riven Es mal Lo voy a hacer Es que bueno Es que por la pasiva Pero Nada, nada Vamos a pillar Más presagio Grandin Así Con la Activa La Ralentizamos Un poquito Más Lo que Asco de Gente Tío Últimamente Hay un mazo De gente Así Tío En el LoL Y cada vez Más Cabrón Eso era mío Todos a por tres Y Vamos Vale Voy para allá Voy para allá Que ellos sigan ahí puseando Sigue 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 Vamos Tres Había que probar Esa Q Vale Muy buena Hay un bot Vamos Vamos Ahí hay Eh ¿Qué me está? Dime que lo matas por favor Gracias Digo no jodas Como se ha caído Ayer Hay que utilizar la Q Justo al final Porque siendo gun plan Porque siendo gun plan Se iba a tomar la naranjita Y se me iba a quitar la ralentización Si no Así que Que asco De Que Que Oh Que buena Loco Que buena Niño Vámonos Vámonos Buenísima Buenísima Tíos Tío Se lo merecen Tío Es que se lo merecen Por un gilipollas Ya me conocéis Chicos Yo no soy de esos Es más Yo por él Nunca Nunca Suelo hablar Pero se lo merecen Tío Un besito Ahí Hay que romper top Tío ¿Qué coño hacemos Que no hemos rotado Un top Tío Voy a pulsar Voy a pulsar Esto Un dragón Uh Encima Es el infernal No me jodas Tío Voy para allá Voy para allá No pero no le hagan La ulti A A este Tío Joder Me cago en la Coño No se va La ulti Vete Gracias Me imagina Está bien Está bien Sola Tío Vamos a pulsar Esto Ya que estamos Dime que la matáis Por favor Que yo aprovecho Y puse esto Va tío Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Tío Te hacen torre Esa E No No tenía que haber tirado A la E Ahí Ya son Esa E No Amigo No Yo ahí no puedo hacer nada Romper ni Nibi Es así Más Yo voy a meter Y habría muerto Así que Prefiero no Más de exploración Uy Uy Coño Casi le empotro Un poquito más Hostia Pero No 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 te metas Porque Te va a pillar con la ulti Va Si se mete Vayne Hay que meterse Y nos van a ganar Estas mierdas Tío Es que me cago en la puta Tío Bueno Mira Pero ese es el único Que no ha hecho nada Que no ha hecho nada Que mierda Tío Joder Que putada Tío Que asco De otro equipo Tío Pero bueno Lo que hay Hay gente así Así que nada Chicos Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme like En los comentarios Que os ha parecido el gameplay Y hasta el siguiente Dejadme like